Si lamentamos la muerte de estas dos personas y habla del estado de indefensión en la cual nos encontramos los ciudadanos sinaloenses. Vemos que el gobierno lo único que va a hacer es lamentar la muerte, que van a redoblar esfuerzos y son palabras que se las lleva el viento porque en los hechos no se demuestra lo contrario. Vemos que cada día el crimen organizado se atreve a ir más allá y burlándose de las acciones de los tres niveles de gobierno.